Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, hoy damos chicos y chicas por finalizada la primera temporada de Si te ríes pierde este eje de edición, así que vamos a ver si alguien consigue un cuchillo porque si me río como último capítulo va a ser vuestro, así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si nos reímos, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, espero que reventéis el vídeo a like como último capítulo de esta primera temporada, como os he explicado en el vídeo de esta tarde, ahora soy suplente TGD, no voy a jugar tanto con ellos y por lo tanto he creído conveniente acabar esta serie, por el momento como digo en un futuro volveré a estar al pie del cañón y por lo tanto volveré a traer esta serie que tanto os gusta. Así que dicho esto chicos y chicas, vamos a darle caña y vamos a ver si conseguís hacerme reír con el primer clip que hice cuando Flippin te pide una molo. Vale, esto se refiere a cuando Flippin me pidió un molo, me parece que para la puerta y se lo envié corta, fue un desastre. Siguiente clip, las chicas ligando. Las chicas ligando. Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría salir? Los pibes. Hola nenas, soy el terror del Counter Strike. My name is Wolf and Killer. My name verdadero is... Eh, se me ha olvidado. Creo que me llamo Wolf and Killer. ¿Quieres salir conmigo y tomarte una copita? Hello. Uf, ufe, ufe. O sea, cuando ha dicho mi nombre, verdadero, se me ha olvidado. Me ha faltado esto, esto tío, para reírme. Uf, lo ha aguantado bien, lo ha aguantado bien. Flippin asustando a la gente. Flash al side. Flash al side. Flash al side. Bastante normalito, bastante correcto. Montaje de TGD. ¿A quién no le mola abrir caja? ¡Let's go! ¿Qué serio es esto? ¡Sú nomás! No, tengo Flash solo. E-E-E-N-T-I-T-E-L-S-T. Sky Dance. ¡Let's go! Me había puesto la tía. ¡Let's go! No he entendido la mierda de lo que acaba de pasar. No, creo que será lo de Ben o así, chavales. Ya tengo casi 28 años. Esto me picha mayor. ¿Cuándo vas a la playa? Cuando estás en la playa y pasa una chica. ¿Vives normales? Amigo, mira a esa chica. Qué linda. Tense. Stacks. ¡Flipping! 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 O sea, lo de estar es a puntito, Estado. Por cierto, que esto no lo hemos comentado. ¿Habéis visto a Tense en el programa ese del Millor intentando conquistar a Lineshaw? Creo que se llamaba algo así. Brutal, ¿eh? Si no lo habéis visto. El Millor. El Milof o algo así se llama. Muy bueno. Easy for Tense. O sea, porque no llegaba al interruptor. Madre, amor. Por fin. F for Pay Respect. O sea, en plan que pasa algo malo. Hostia, este clip tiene que ser antiguo cojones en la otra casa. Ah, que lo de la Blujem. Nada, nada. Lo de la Blujem. O sea, cada vez que me lo recordáis. Esto no hace risa. Esto duele, hijo de puta. Estén se imitando diversas voces. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Hostia, joder, tío. Ey. ¿Quién le ha hecho ese? El Rodrigo. Ey. No me he reído, pero te aplaudo. Hostia puta. Este es el más peligroso de todos. Este ha sido peligroso de cojones, ¿eh? Joder. O sea, partido TGD. Este es un minuto y quince. Si Flipin te dijera de volver, ¿tú volverías? Echaría algunos partidos. Esto es cuando hablé con Wolfard. ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Recuerda mi nombre! ¡Best troll en el mundo! ¡Vamos! ¿Qué, qué calidad es? ¡Me pago un pie! ¡Me pago un pie! Y ahora, claro, ahora hay que poner a Rajobos. Porque Rajobos es el nuevo integrante de TGD. ¡Madre mía! Al Café Globo. Este vídeo de qué campaña promocional es. ¿Es algo de Nike o qué me he perdido? ¡Y os den por culo a todos! ¡Hijos de puta! ¡Dolores de gato! ¡Se cago en la puta! Tío, no meto un gol ni queriendo. Don Antonio el capi lo tiene que hacer. ¡Ojito con chulería! Como cuando meto un no-scope con el scout. Ni tan mal. Chavales. Solo os queda un clip para hacerme reír Vosotros en los comentarios lo habéis hecho Porque yo de momento estoy aguantando Como un titán, Wolf and Up Buena peli, si no lo habéis visto en la de Up Mira la foto de Wolf and Buen detalle ahí ¡Mi bolsillo mágico! Es un piedra Es un piedra Pues no lo habéis conseguido No lo habéis conseguido chicos Así que acabamos el último capítulo Yo al menos con dinero Lo cual me hace muy muy feliz Así que nada, abriré unas cajillas en vuestro honor Y pongo más La verdad que ha sido una temporada increíble Me he echado muchísimas risas tanto yo como los integrantes de TGD Así que os lo agradezco de corazón Y nada chicos y chicas Como siempre mil gracias por vuestro apoyo Si queréis algún tipo de serie en la cual queréis participar Dejarme ideas en los comentarios Y nos vemos mañana con mucho más ¡Un saludo y hasta la próxima!